¡Bienvenidos a Señor Redit! Ken de B-Movie Yo también me volvería completamente loco si una abeja parlanchina me robara a mi novia y me hiciera pensar que tengo esquizofrenia. Cada vez que escucho la trama de esta película, no puedo creer que realmente exista. ¿Quién demonios la creó? Y se pone peor a medida que avanza. Es una película sobre abejas parlantes que tienen su propia pequeña sociedad. Eso está bien, es tierno. Pero luego la abeja principal encuentra a una humana para hablar y se hacen amigos. Bueno, todavía es tierno. Pero luego comienza un romance entre especies, a pesar de que ella tiene novio. Eh, ¿cómo? Y luego trabajan juntos para demandar a la raza humana por robo de miel. ¿Y ganan? ¿Y luego se convierte en un apocalipsis ambiental? ¿Qué? Además, uno cree que la abeja principal es un macho. Pero todas las abejas obreras son hembras. Las abejas machos son completamente inútiles. Solo sirven para parearse con la reina en caso de que quieran crear una nueva colmena. Y luego se mueren. ¿Entonces el padre de la abeja principal estuvo muerto todo este tiempo? Ja, espera hasta que averigües qué le pasó realmente al padre de Nemo. Calamardo Diablos, Bob Esponja es un vecino muy molesto. Si viviese junto a él, yo también lo odiaría. Calamardo es un trabajador con salario mínimo, en un monótomo trabajo diario. Con un jefe que quiere explícitamente que gane lo menos posible y reduce los costos en todas partes. Y al volver a casa, Calamardo recurre a su corazón artístico de músico. Y toca el instrumento que lo apasiona para obtener un poco de paz y relajarse. Hasta que ese único momento de tranquilidad le es destrozado por su vecino ruidoso e inconveniente que no se ocupa de sus propios asuntos. Y se burla de él por no ser un profesional en la música. Cada vez que veo un episodio, apoyo a Calamardo para que asesina a esos dos imbéciles. Es evidente el colapso depresivo que han generado en él. Yo no apoyo a Calamardo. Y es que él es una víctima de sí mismo. La realidad es que no es un artista talentoso. Su música apesta. Su pintura es mediocre. Y según todos los informes, tiene un largo camino por recorrer antes de estar cerca de triunfar. Pero en lugar de perfeccionar su oficio y ser honesto consigo mismo. Llena su cabeza con sueños sobre una gran oportunidad que nunca llegará. Mientras se niega a admitir sus propias deficiencias. Él está atrapado como víctima de sus propios delirios de grandeza con un vecino que considera inferior. A pesar de que Bob Esponja es infinitamente más feliz. Está más satisfecho que Calamardo. Y encuentra alegría pura en todo lo que Calamardo ha llegado a odiar. Esa es la raíz de por qué Calamardo odia a Bob Esponja. ¿Cómo es posible que aquel infantil que nunca será tan listo, inteligente o guapo como Calamardo sea tan feliz todo el tiempo mientras Calamardo sufre? Eso lo enfurece. Calamardo es un egoísta atrapado en una espiral de resentimiento y autocompasión. En su mente, él es la víctima y nunca reconocerá sus propias fallas. Así jamás saldrá de esa espiral. Y lo más aterrador de esto es que en la vida real todos conocemos a alguien como Calamardo. Ultron navegó por internet durante 30 segundos y decidió que la humanidad tenía que irse. Y ni siquiera llegó a ver los fanart de Sonic. Eso por sí solo condena a la humanidad. Auto de Wall-E. Fue uno de los únicos villanos y a casi perfectamente hechos. Nunca habla a menos que sea necesario porque no fue programado para hacerlo. No tiene motivos maliciosos. Solo hace todo de manera eficiente. Parece malo porque está siguiendo su programación. Proteger a los humanos evitando que vuelvan a una tierra no habitable. No por intenciones maliciosas, sino porque para eso fue programado. Y lo peor es que su programación estaba bien hecha. Que Wall-E encontrara esa planta fue como encontrar un trébol de cuatro hojas en un campo de grano. El planeta no estaba ni cerca de ser habitable. Y los humanos apenas sabían cómo pararse cuando regresaron. Wall-E trajo a la humanidad demasiado temprano y Auto solo quería protegernos. Eso no es verdad. En los créditos se ve que la humanidad vuelve a florecer. Es una película de Pixar. ¿Esperabas que mostraran que la civilización falla y muere? La última escena real que vemos de la película es que ellos obtienen datos inexactos sobre las plantas. Lo que significa que ni siquiera saben cómo cuidarlas adecuadamente. Y recuerda, el planeta está lleno de tormentas de arena brutales. Lo siento, pero Wall-E hizo que la humanidad se extinguiera. El cone Doku le dijo directamente a Obi-Wan que los Sith controlan el senado. Y si quieres ir aún más lejos, en las guerras clon, Maul le revela directamente a Sokka que Anakin es la pieza clave del plan de Palpatine. Y que la única forma de evitar que todos se vaya a la mierda es matar a Anakin. Pero ella no escuchó. Doku es un personaje muy matizado. A pesar de que era Sith, nunca se sometió por completo al lado oscuro. También reconoció que los Jedi eran ineficaces y que la república estaba corrupta. Era un idealista que quería lo mejor para la galaxia. Incluso si eso significaba unirse al anémesis de su antiguo orden. Por eso no tiene los ojos amarillos. Los tres osos de recitos de oro. Imagina que alguien se mete en tu casa mientras estás afuera. Se come tu comida, rompe tus muebles y se duerme en tu cama. Yo también estaría enojado. A mi hijo de cuatro años le encanta cuando los osos se la comen. Así se lo cuento. GLaDOS, ella tenía toda la razón. Eres una persona terrible. Uno de mis momentos favoritos de los videojuegos es cuando la vuelves a ver en el 2. Han pasado muchísimos años y lo primero que te dice es con desprecio. Oh, eres tú. Honestamente, lo más divertido de Portal 2 no se suele decir. Y es que al final del modo cooperativo, encuentras a todos los sujetos de prueba humanos congelados. El DLC comienza y GLaDOS dice, oh, han pasado 100.000 años y todos los humanos siguen vivos. Así es, te aseguro que la humanidad sigue viva. Por supuesto que sí. Luego descubres que solo ha pasado una maldita semana y que todos los humanos ya están muertos. Es horrible, pero a la vez es tan divertido que lo intenta ocultar. Ninguno de ustedes ha mencionado al villano más aterrador de la historia. Mohohoho de las chicas superpoderosas. Él quería traer energía gratuita y tecnología avanzada a la gente. Y en un episodio lo logró. Y hizo del mundo un lugar increíble. Pero luego las chicas superpoderosas lo arruinaron todo. Leí la historia de Mohohoho y es muy triste. El profesor lo creó por accidente al derramar el químico X sobre él. Mohohoho era un asistente de laboratorio en ese momento. Pero luego el profesor creó a las chicas superpoderosas y dejó a Mohohoho de lado. Lo descuidó y lo dejó viviendo en las calles. También me vi el episodio. Me dio mucha pena la historia de Moho. Recuerdo que luego vi el origen del planeta de los simios y literalmente pensé. Hey, espera un momento. Esta es literalmente la trama de las chicas superpoderosas. El monstruo creado por el Dr. Frankenstein. Fue creado como el primero de su raza por un médico arrogante e iluso. Luego fue abandonado y forzado en un mundo que lo marginaba y odiaba por su apariencia. Intentó ser parte de una comunidad. Pero se le negó una y otra y otra vez. Quedó claro que Frankenstein nunca crearía otro de su tipo. Que su creación se quedaría solo por siempre. Y finalmente se volvió loco y se convirtió en un verdadero monstruo. Entonces, Frankenstein sí era el monstruo después de todo. Conocimiento es saber que Frankenstein es el doctor. Sabiduría es entender que Frankenstein es el monstruo. La mejor parte es que Frankenstein ni siquiera era doctor. Era un estudiante universitario. Se creía mentalmente superior a los que lo rodeaban. Así que faltó a la universidad en el primer año. Juntó cadáveres y creó un monstruo. Drácula de Castlevania. Cada frase suya irradia el dolor que sufría. ¿Qué es su nombre? Un miserable montón de secretos. La cita es perfecta. Ojalá hubiese salido en el show. Alucard le dio el clavo cuando lo llamó. La nota de suicidio más larga de la historia. Agente Smith de Matrix. Intenté clasificar a tu especie. Me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos desarrollan un equilibrio natural con su entorno. Pero ustedes no. Se mudan a un área y se multiplican hasta agotar los recursos. Y luego se mudan a otras áreas. Hay otro organismo que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. El virus. Gracias por ver el video.